Buenas tardes, les doy la bienvenida a este inicio de la Cátedra Sesquicentenario. Hoy vamos a tratar el tema energía y medio ambiente. Queremos plantearles una visión de estos temas, mirado tanto el desarrollo en cuanto a la energía como al futuro de Colombia. Y yo le voy a pedir tanto, especialmente a los panelistas, que al final podamos dar una opinión sobre cómo se está tratando este asunto en la política y en los compromisos que tiene el país hacia el futuro. Hoy vamos a tener, además del conferencista central, que es el doctor Ricardo Smith Quintero, vamos a tener dos panelistas, que más tarde los presentaré, que van a acompañarnos y van a poder opinar desde su campo de acción, desde su experiencia. El doctor Enrique Ángel Sanín y el doctor Edickson Pérez Bedoya, más tarde haré la presentación de sus hojas de vida, pues ellos van a tener la responsabilidad de orientarnos en algunos aspectos, como les decía ahora, de los escenarios de los escenarios de desarrollo del país frente a las coyunturas, especialmente nosotros queremos tener una mirada muy clara hacia el 2032. El profesor Ricardo Smith es ingeniero civil de la Universidad Nacional, es Master of Science de Colorado State University, profesor titular y emérito de la Universidad Nacional de Colombia, fue director del área metropolitana del Valle de Aburrá, secretario de Transportes y Tránsito de Medellín, asesor del Banco Mundial para el Ministerio de Transporte en la estructuración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en la propuesta de modificación en el otorgamiento de licencias de conducción. Desde el 2011 es asesor en el área de movilidad de la Asociación Nacional de Alternativas Innovadoras para la Movilidad, a su Movilidad. Igualmente desde el 2011 trabaja como asesor y constructor en diferentes áreas de la Ingeniería Civil. En la Universidad Nacional fue decano de la Facultad de Minas, director de la Escuela de Geosciencias y Medio Ambiente, director del programa de doctorado en Ingeniería, director de varios programas de maestría y de varias revistas de las que publicamos en la Universidad indexadas. Mientras fue profesor activo de la Universidad Nacional, participó en tres grupos de investigación clasificados en la máxima categoría de conciencias. Ha publicado más de 270 artículos presentados en congresos nacionales e internacionales, más de 70 artículos en revistas nacionales e internacionales y 21 libros en inglés y español. Ha sido director de tres tesis de doctorado, tres tesis de maestría de convención de meritorio y 28 tesis de maestría. Ha participado en más de 75 proyectos de extensión y más de 35 proyectos de investigación, en la mayoría de los cuales ha sido el director del proyecto. Ha participado como profesor en cursos de posgrado en las áreas como planificación de los recursos hidráulicos, hidrología estocástica, evaluación económica, investigación de operaciones, decisiones con múltiples objetivos e incertidumbre, métodos cuantitativos para la gestión ambiental, planificación integral de cuencas y movilidad sostenible y es profesor invitado de varias universidades en el exterior y asesor de varios organismos internacionales como la OEA y el Banco Mundial y el BID. O sea que ustedes van a tener hoy una oportunidad gigante de conocer de primera mano de los tres investigadores su posición y yo los invito a aprovechar lo que hoy vamos a escuchar en lo que significa esta cátedra sesquicentenario. Profesor Ricardo. Bueno, Antonio, le faltó un pedacito en la hoja de vida mía y es que yo soy profesor felizmente jubilado y me complace mucho que me hayan invitado, que me hayan sacado de mi jubilación para compartir con ustedes esta experiencia que he tenido en el área de energía y el medio ambiente. Yo he enfocado la presentación en cuatro temas principales que es sobre lo que yo he venido trabajando en la energía y es porque uno no puede hablar de lo que no sabe. Entonces, en la primera parte vamos a concentrarnos un poco en el tema energético, pero haciendo mucho énfasis en el tema de energía eléctrica. Luego vamos a entrar en la parte como de la estructura institucional y de mercado del sector de energía eléctrica, que es bien interesante pero es bien complejo. Vamos a mirar la generalidad de esta parte. Luego hablar un poco de lo que sería la energía sostenible o la sostenibilidad energética desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda y en este tema de la demanda vamos a hacer énfasis en el sector transporte, que es el gran consumidor de energía en el país. Entonces, tengo 40 minutos y tengo como 90 diapositivas, o sea, como 30 segundos por diapositiva. Entonces, arranquemos. Hablando de generalidades, pues la energía eléctrica es la forma de energía que más conocemos nosotros, con la cual convivimos en todo momento. Tal vez la otra energía con la cual también convivimos mucho es el tema de las energías líquidas, ¿cierto?, como la gasolina, de los combustibles líquidos, perdón. Entonces, esta energía hace parte del diario vivir nuestro, ¿cierto?, desde que nos levantamos, estamos en clase. Y en la descripción de la energía eléctrica se usan dos conceptos fundamentales, ¿cierto? La potencia, que es la energía por unidad de tiempo, es como la energía instantánea, la energía que requerimos en un instante dado. Y la energía, que bueno, se define como la capacidad de un cuerpo para hacer un trabajo, pero es, digamos, como la potencia en un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, si uno pudiera graficar las necesidades de potencia en un determinado tiempo, la energía sería el área bajo esa curva. Y la energía eléctrica no es una energía que se consigue de manera directa, lo que llamamos no es un energético primario, ¿cierto? Siempre se consigue esa través de la transformación de otras energías. Nosotros transformamos la energía térmica, la energía mecánica en energía eléctrica, ¿cierto? Siempre se obtiene la energía eléctrica, es a través de un proceso de transformación. O sea, no es una fuente primaria, es una fuente secundaria de energía, ¿cierto? Porque viene a través de un proceso de transformación. Esto es lo que les decía, este no se ve muy bien, pero quería mostrarles esa curva. Esta es una curva de demanda de potencia durante 24 horas de un día, ahí están todos los días de la semana, y es la variación de los requerimientos de potencia en 24 horas, ¿cierto? Este es como el pico de la mañana, ¿cierto? A las 6 de la mañana aproximadamente, perdón, este es el pico del mediodía que ocurre, digamos, como tipo 12 y este es como el pico de la noche. Y cada punto de esta curva representa la energía instantánea que necesitamos, y el área bajo la curva representa la energía, es decir, cada punto ahí representa potencia y el área bajo esa curva es energía. Entonces, cuando se está diseñando o se está definiendo un sistema de energía eléctrica para abastecer una demanda, tenemos que tener, primero, la capacidad de responder a esta demanda instantánea. ¿Cierto? Tenemos que ser capaces, el sistema tiene que ser capaz de responder a esta demanda instantánea. No basta con tener, digamos, suponemos que el área bajo la curva es 100 gigavatios hora, no basta con tener disponibles los 100 gigavatios hora de energía. Tenemos que tener la capacidad de responder a la máxima energía instantánea que se presente en cualquier momento. Al máximo requerimiento de energía instantánea que se presente en cualquier momento, y esa es la potencia. Por eso, cuando se define un sector, cuando uno hace proyecciones del sector eléctrico, o mira, el sector eléctrico mira esos dos parámetros, mira que tenga la energía suficiente y que tenga la capacidad máxima que se requiere para atender la demanda. Aquí hay varias formas de generar energía eléctrica, ¿cierto? Eólica, nuclear, térmica, solar, hidráulica, térmica, de combustible. Entonces, todas estas plantas o esquemas que ustedes ven ahí, transforman la energía solar en energía eléctrica, la energía del viento en energía mecánica primero y luego en energía eléctrica, la energía térmica en energía eléctrica, la energía del agua en energía eléctrica. Y estos son sistemas acá en Colombia, ¿cierto? Este es el Parque Eólico de Jepirachi, que está ubicado en La Guajira y que pertenece a Empresas Públicas de Medellín, es el único parque eólico del país. Este es un render del parque solar que anunció esta semana, la semana pasada anunció Celsia, que iba a desarrollar en Yumbo, en el Valle del Cauca. Es el primer parque eólico de Colombia. Aquí tenemos una de las hidroeléctricas del país. En las hidroeléctricas se hace una diferencia entre lo que son las fuentes hidroeléctricas convencionales y las no convencionales. En general, la divisoria es que toda hidroeléctrica que sea mayor de 20 megavatios es una fuente convencional. Convencional en el sentido de que es normal, de que se ha hecho durante mucho tiempo, de que es una tecnología conocida, de que esos desarrollos ya se han hecho en el país. Y cuando es menos de 20 megavatios, se habla de que es una fuente no convencional en el sentido de que es un desarrollo pequeño, no hay mucho en el país, aunque recientemente hay bastantes desarrollos. Pero hace parte, las pequeñas hidroeléctricas, hace parte de las fuentes no convencionales. Todo desarrollo hidroeléctrico es renovable, es una fuente de energía renovable, esto se renueva. Y bueno, esto lo puse como un ejemplo de cosas que están como interesantes en el aprovechamiento energético. Esto es una propuesta para el abastecimiento de energía térmica frío, especialmente frío, en San Andrés, tomando agua profunda del mar. Entonces, en vez de usar los aires acondicionados a través de energía eléctrica, se usa el enfriamiento sacando agua profunda del mar, muy fría, que se saca y se envía para enfriar los ambientes, en lugar de la energía eléctrica. Este es como el camino de la energía eléctrica desde la generación. Digamos, aquí tenemos una planta hidroeléctrica. La energía eléctrica generada acá va a un transformador que toma toda esa energía y la pone en una tensión de 500 kV, sale por estas líneas de transmisión y se va a través de transformadores a lo largo del camino, se va bajando la tensión de la línea, hasta que llega a una subestación de distribución normalmente ubicada dentro de las ciudades en donde se manda una tensión bastante baja, que llega al transformador que queda cerca de las casas, donde ya sale a la tensión requerida por las casas. Este es como un camino que recorre la energía. De todas maneras, en Colombia, a pesar de que hay, digamos, limitaciones en estos caminos, a pesar de que hay limitaciones en estos caminos, digamos, de capacidad de transformación, o si en general se pudiera decir que la energía eléctrica generada en cualquier punto del país se puede llevar a cualquier otro punto del país. Es decir, podríamos estar cocinando en Río Hacha con energía generada en Antioquia y cocinando en Pasto con energía generada en Boyacá y cosas de ese tipo. Es decir, la energía eléctrica de Colombia está disponible para todo el país. Bueno, vamos a hablar un poquito de cifras. Los balances energéticos que se hacen en el país tratan de balancear el tema de la oferta y la demanda. Es decir, que la oferta que se tenga de energía en el país supla las necesidades que tienen los habitantes de esa energía. Entonces, nosotros deberíamos de tener una oferta de energía eléctrica lo suficientemente grande como para abastecer los requerimientos de energía eléctrica de todo el país. Cuando la oferta es mayor o igual que la demanda, pues estamos bien, estamos con una capacidad que sería capaz de abastecer los requerimientos. Cuando la oferta es menor que la demanda, estamos en problemas y es lo que se llama el racionamiento, ¿cierto? Entraríamos a racionar energía porque no tendríamos la capacidad de abastecer toda la necesidad. Por eso es que hay que entrar a planear, ¿cierto? Por eso es que hay que entrar a ver el futuro. Por eso es que… ¿Qué dijo? Bueno. Por eso es que se están construyendo proyectos hoy en día, como Hidroituango, que entran en el 2018, para ir respondiendo al crecimiento de la demanda en el tiempo, ¿cierto? Y en el caso de la energía eléctrica hay unos mecanismos que garantizan que se presente ese crecimiento de la oferta eléctrica en el futuro para responder a los requerimientos de energía eléctrica que se presenten en el futuro, al crecimiento de la demanda. Como el mercado de la energía eléctrica, ¿cierto? Es dar los incentivos que se requieran para que se desarrollen nuevos proyectos de generación de energía para poder responder a la demanda que se presentará en el futuro. Bueno, aquí algunos gráficos. Este es la evolución del consumo de energía por sectores. Yo quiero resaltar acá esta cifra, ¿no? El 49% de la energía útil de este país la consume el sector transporte. Es el gran consumidor de lejos de la energía. Fíjense que le lleva más de 30 puntos al sector industrial. Y luego sigue los hogares. Esto de consumo propio es el consumo que el propio sector energético consume, ¿cierto? Internamente, que requiere para su desarrollo. Y luego sí tienen demandas muy bajas, ¿cierto? Como el sector construcción que consume el 4%. Pero recuerden esta cifra, ¿no? El 49% lo consume el sector transporte. Es decir, si nosotros quisiéramos actuar sobre un consumo responsable energético, sobre unas mejores eficiencias en el consumo energético, tal vez lo que tendríamos que hacer inicialmente es pensar en el sector transporte. Porque es el gran consumidor. Es decir, difícilmente nos vamos a concentrar acá, ya que los logros acá serían de impacto casi que marginal en los consumos energéticos. Entonces, el sector transporte es un sector sobre el cual tenemos que poner la atención en el caso que queramos hacer desarrollos de sostenibilidad con respecto a la energía. Y esta es la demanda por fuente. Este también es interesante porque uno siempre piensa que la energía eléctrica, como está diariamente relacionada con uno, es de lejos el energético más importante. Y no lo es. Si uno sumara aquí el tema de los energéticos líquidos, como el diésel, la gasolina, el fuel oil, pues los asociados con el petróleo, el GLP, el querosén, el petróleo mismo, pues eso da cerca del 75% de la energía. Entonces, el 75% de la demanda energética del país es en combustibles asociados de alguna manera con el petróleo, ¿cierto? Y de la energía eléctrica solo es el 13%. Ni siquiera en el sector residencial la energía eléctrica es la que más se consume. Claro, cuando uno coloca los energéticos en unidades equivalentes, ¿cierto? El gran consumo en el sector residencial es el GLP, con el 60% del consumo. La energía eléctrica para todos los hogares de Colombia, este es un hogar promedio de Colombia, ¿cierto? La energía eléctrica es solo el 30% del consumo de los hogares. En el transporte, obviamente, pues están los combustibles líquidos, como la… en general, pues está el tema del diésel y de la gasolina y está el GLP y el gas natural vehicular. Y este es el tema de la industria. ¿Por favor, no? Esto no quiere, ¿no? Ah, bueno, y está en la cadena energética. Básicamente, pues están todos estos de la energía eléctrica, están todos estos, digamos, fuentes primarias de energía que se transforman en energía eléctrica, que se llevan hasta donde se requiere la energía eléctrica. En ese camino ocurren unas pérdidas bastante significativas, digamos. Hay acá, se considera que en el país hay del orden de 3 mil gigavatios hora de pérdidas de energía en ese camino. Y hay otras… hay algunos autoproductores, es decir, hay industria que tiene su propia generación de energía eléctrica para suplir sus propias necesidades y no es poco. Y esto acá abajo es el autoconsumo, ¿cierto? También hay interrelaciones energéticas con los países fronterizos. Colombia tiene interrelaciones energéticas con Ecuador, Venezuela y Panamá. Bueno, esta es la manera como ha estado evolucionando la demanda de energía eléctrica en unidades de energía en gigavatios hora. Ha venido creciendo, digamos, del orden, digamos, en el 2014 creció como un 4% y estos crecimientos más o menos se mantienen en los últimos años. Acá hay un bajón tremendo, pero este es cuando hubo esa recesión económica en el país, ¿cierto? En 1999 y 2000. Y si ustedes comparan las curvas de demanda energética con las curvas, con los indicadores de crecimiento económico, están muy asociadas. Entonces, esas curvas están bastante asociadas. Si uno, por ejemplo, dibuja la gráfica del Producto Interno Bruto y la gráfica de demanda energética, son curvas que tienen una misma tendencia, ¿cierto? Mostrando que el crecimiento económico del país es el que jala la demanda energética. Esta es la misma gráfica, pero en potencia, potencia máxima. Es decir, la demanda de potencia máxima en Colombia estuvo en este año alrededor de unos 9.500 megavatios. Hoy en día está del orden de los 10.500, 11.000 megavatios. Pero cuando yo diseño el sistema, lo tengo que diseñar con un factor de seguridad, ¿cierto? Es decir, si la demanda máxima instantánea es del orden de 11.000 megavatios, yo tengo que tener un sistema que tenga eso y más, para estar seguros, para tener algún nivel de confiabilidad de que nunca va a haber un racionamiento. Bueno, aquí están las cifras, son las mismas gráficas que mostré ahora, pero estas son proyecciones. Es decir, Colombia estamos esperando que el 2030 tenga una demanda en potencia del orden de casi los 14.000 megavatios y en energía esté del orden de los 100.000 gigavatios hora. Bueno, esto es una curiosidad y es que también en el sector eléctrico hay lo que se llama los grandes consumidores, que son las empresas altamente consumidoras de energía eléctrica, como Cerro Matoso, que es la empresa productora de níquel y requiere mucha energía en la producción de ese mineral. Entonces, estos grandes consumidores se tratan como por aparte en el sector eléctrico, pero quería simplemente llamar la atención, por ejemplo, Cerro Matoso tiene una demanda aproximada de alrededor de unos 100, 120 gigavatios hora, pero en potencia, ¿cierto? Está del orden de unos 200, inclusive a veces tiene requerimientos de 300 megavatios. Eso es una central hidroeléctrica grande. Si fuera a comparar eso con, si uno fuera a abastecer esta demanda, requeriría una central hidroeléctrica grande para esta empresa solamente, ¿cierto? Estas son nuevamente las proyecciones de demanda. Esta gráfica, lo que quiero hacer énfasis es que el sector eléctrico, cuando hace la planeación, inclusive hace sensibilidades, hace escenarios altos, medios y bajos y compara cuáles serían los requerimientos de energía en cada uno de esos escenarios. Es un sector que realmente hace un trabajo de planificación bastante juicioso y así ha sido reconocido en muchas partes del mundo. Aquí ustedes ven las tres líneas, representan los tres escenarios en energía hasta el 2029, ¿cierto? Y esto en potencia, lo mismo, los tres escenarios en el tema de potencia. Entonces, ellos hacen estas proyecciones y luego verifican que los proyectos que se vayan a construir en el futuro en el país, digamos, sean capaces de abastecer estos requerimientos de potencia y de energía. ¿Cierto? Es decir, que tengamos suficientes proyectos con suficiente energía y capacidad para responder a las necesidades que se dan. Eso tiene todo un mecanismo de cómo hacer eso a través del esquema de mercados. Estas son las regiones de la UME. La UME es la unidad de planeación mineroenergética del país y es la responsable de hacer el planeamiento energético de Colombia en el largo plazo. Le quería mostrar acá, esta es la manera como ha crecido la demanda regionalmente. Acá está esa demanda. El verdecito que está acá es Antioquia. El azul es el centro que es básicamente Cundinamarca, Bogotá y Boyacá. Luego está la costa Caribe, que tiene básicamente todos los departamentos de la costa Caribe. Luego está Antioquia, que la pusieron Antioquia con Chocó. Pero algo interesante acá es este verde oscuro que está acá. Esos son los grandes consumidores. Fíjense que los grandes consumidores tienen más demanda que estas tres regiones del país. Tienen más demandas que el eje cafetero. Tienen más demanda que el sur del país donde está Nariño. Tienen más demanda que el Tolima Grande, que es donde está Tolima y Huila. Entonces, no es un tema menor el tema de los grandes consumidores. Tienen más demanda en potencia. Entonces, fíjense, tiene el doble de demanda en energía que la región del Tolima Grande, que es Tolima y Huila y Caquetá, creo. Y en potencia, también tiene más requerimientos mayores de potencia que esas tres regiones, igualadas solamente por el Tolima Grande. Entonces, no es una cuestión menor el tema de los grandes consumidores. ¿Cómo se genera la energía eléctrica en el país? Pues, en su gran mayoría es energía hidroeléctrica. Es energía que viene del agua. El 70% de la energía que se consume en el país es generada por la energía eléctrica. Y luego viene el resto del 30% generada básicamente por combustible, ¿cierto? Carbón, gas natural y petróleo. Perdón, y fuílo hoy. Bueno, solo este 0.1% que ustedes ven aquí es de Pirachi, el parque eólico de EPM. Entonces, a eso es una oferta relativamente marginal para el sistema. Y este 0.5% es lo que se llama cogeneradores, que son empresas que tienen procesos eléctricos, que con el proceso eléctrico se genera energía térmica, por eso se llama cogeneradores, generan electricidad y térmico. Y la parte de electricidad que ellos consumen a veces les sobra y eso que les sobra las ponen en el sistema. Esta es la evolución de la capacidad instalada. Aquí estamos ya en la oferta. Esta es la capacidad instalada del sector eléctrico colombiano, que está, digamos, ya en los 16 mil megavatios y con la entrada de Hidroituango en el 2018, pues esto se va a tener un jalón y va a sobrepasar los 18 mil, llegando casi a 19 mil megavatios. Entonces, esto es lo mismo, pues mostrado en una gráfica. Esta es la, para hablar de otros energéticos que se usan en el sector, esta es la producción de carbón. En carbón en Colombia no tenemos problemas, tenemos unas reservas muy grandes, tenemos un mercado internacional, casi todo este carbón es para venta al exterior. Entonces, estos son 88 mil toneladas de carbón. ¿Cómo? 88 mil millones de toneladas de carbón que se venden cada año al exterior. 88 millones, perdón. 88 millones de toneladas de carbón que se venden al exterior, casi todas ellas, y tiene un porcentaje muy pequeño de consumo interno. Aquí están las reservas, pues los recursos de carbón en las diferentes regiones, pero acá la Costa Caribe con Cerrejón y los proyectos del Cesar son los que mandan la parada, ¿cierto? Con una producción y un potencial muy grande comparado con el resto del país. En el tema del petróleo, las reservas colombianas han venido bajando, ustedes han visto que es una preocupación permanente en el país. Se habla siempre de cifras muy variables, de que tenemos para seis años, de que tenemos para nueve años, de que tenemos para cinco años. Esto realmente es muy preocupante y los esfuerzos que se han hecho para encontrar nuevos yacimientos no han sido muy exitosos en el sentido de que, debido a que los precios están muy bajos, el petróleo está muy barato, hay muy pocos interesados en andar buscando petróleo, porque no es mucho negocio con esos precios tan bajos. Entonces estamos en una situación un poco, digamos, delicada con respecto al petróleo y lo mismo con respecto al gas natural, aunque no es tan crítico como la situación del petróleo, ¿cierto? Pero igual las reservas vienen bajando de gas natural, las reservas probadas vienen bajando de gas natural. Bueno, esta es una gráfica bien interesante. Estas curvas que ustedes ven acá es la demanda, ¿cierto? Son los diferentes, digamos, escenarios de demanda y lo que está en el eje vertical es la capacidad instalada, ¿cierto? Todos estos cuadros acá son capacidad instalada. Este café grande que ustedes ven acá es hidroituango, cuando entre a ser parte del sistema. Como ustedes pueden ver acá, pues la demanda viene creciendo, pero tenemos una capacidad instalada muy superior al requerimiento. Esta diferencia entre estas dos gráficas es que acá se tienen en cuenta las restricciones del sistema. ¿Cierto? Entonces con las restricciones del sistema, pues baja, pero digamos, si nos colocamos por ahí, nosotros estamos actualmente por acá, tenemos una capacidad instalada pues muy superior a los requerimientos, pues del orden de un 30%, 20% superior a los requerimientos y por acá esa situación continuará con la entrada de los nuevos proyectos. Bueno, voy a pasar muy rápido sobre el tema de los intercambios. ¿Cómo se negocia la energía eléctrica en el país? Es decir, ¿cómo llega finalmente a mi casa la energía eléctrica que yo necesito? ¿Cierto? Tiene todo un complejo esquema institucional para garantizar que esa energía eléctrica llegue a nuestras casas. ¿Cierto? Tiene la cabeza de todo este sistema es el Ministerio de Minas. Esto es el líder y el ente rector del sector de la energía en Colombia. El Ministerio de Energía delega en la Unidad de Planeación Minero-Energética todo lo que es la planeación del sector energético colombiano. No solamente del sector eléctrico, sino de todo el sector colombiano, de toda la energía en Colombia. Y hay un ente que se llama la Comisión de Regulación de Energía y Gas que es el ente regulador. Es el que establece las reglas de juego de cómo se negocia la energía en el país. La CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, es el ente regulador del sistema. Luego, ya cuando hablamos de energía eléctrica, hay unos organismos asociados con la operación. Es decir, hay que decidir dónde se genera la energía eléctrica en todo instante, de todo el día, de todos los días. Entonces, cuánto se genera en PORCE3, cuánto se genera en el Peñol, cuánto se genera en la térmica de la costa, cuánto se genera en la térmica de Norte de Santander, cuánto se genera en cada punto del país. Hay que decidirlo cada instante, de cada día, de todos los días, de todos los años. Y eso lo hace una estructura de mercado que ahorita vamos a ver más detallada, pero ahí aparece el Consejo Nacional de Operación y el Comité Asesor de Comercialización. Hay un camino en donde se genera, se transmite, como veíamos ahora, se hace la transmisión de la energía, llega a los comercializadores que son los que llevan la energía a nuestra casa. La Superintendencia de Servicios Públicos es el control, es el que vigila que no se hagan abusos, que no se, digamos, que se cumplan las normas. y XM, que es una subsidiaria de ISA, es la encargada de hacer toda la administración del mercado. Esto no se ve muy bien, pero bueno, simplemente aquí vemos lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Generamos la energía eléctrica, la llevamos cerca de la ciudad a través de la transmisión, ahí pasamos al dentro de las ciudades en lo que se llama la distribución de la energía eléctrica, que son redes de mucha más baja tensión y finalmente se entrega a los comercializadores que son los que llevan la energía a nuestra casa, son los que negocian la energía para llevarla a nuestra casa. Y todo lo demás son instituciones que están alrededor regulando y vigilando que esto se haga sin ningún tipo de abuso. Aquí está el CNO que vivamos ahora, también está el Centro Nacional de Despacho, está el centro de la Comisión Asesora de Comercialización y también está el administrador del sistema de intercambios comerciales. Entonces, aquí está la UMBE, que es el planificador, pero también está el Consejo Asesor de Planeación de la Transmisión, que ayuda a la UMBE a planear todo lo referente a la transmisión. Aquí está la Superintendencia de Servicios Públicos, aquí está el Ministerio y bueno, el Ministerio de Energía, que es el ente, pero también está el Ministerio de Hacienda, está Planeación Nacional, es un sector como ustedes pueden ver altamente complejo bueno, aquí está nuevamente otra visión distinta del sector, está la generación, cuando los generadores, por ejemplo, EPM es un generador, pero también Isagen, también Celsia, que es privado, todos estos generadores cada día compiten en el mercado de energía eléctrica por vender la energía que produce, es decir, EPM produce lo que vende, trata de producir lo que vende en el mercado de energía eléctrica, claro, esto es un negocio, que está regulado para garantizar que esa energía llegue a nuestras casas, entonces, se genera, esta generación una vez que se vende se le entrega al transmisor, a la empresa de transmisión que la lleva a la ciudad donde está la venta de energía, ahí se le entrega a la empresa de distribución, que la entrega a la comercializadora que finalmente lo lleva a nuestras casas, uno, esta comercializadora, pues, compra y vende energía en el mercado tratando de comprar la energía más barata, toda la energía requerida, pero de la manera más económica para que eso se refleje en nuestra tarifa, cuando usted le llega a la cuenta de servicios públicos a la casa, en el rubro de energía eléctrica, supuestamente, ahí cuando les cobran lo que les cobren a ustedes en la casa, por energía eléctrica está reflejado esas transacciones del mercado, ¿cierto? Y hay unos organismos que son los que hacen y liquidan todas estas transacciones, es decir, estos organismos, como el Centro Nacional de Despacho es el que dice quién genera y cómo llevo la energía hasta acá, que me la compró. Y el administrador es en este intercambio de mercado, pues, el Centro Nacional de Despacho administra ese mercado en donde se define quién es el que va a generar y cuánto cuesta y luego al que vendió se le paga, ¿cierto? Se le paga de acuerdo al mecanismo que se haya usado para vender esa energía. Y nosotros estamos acá, somos los clientes. bueno, yo ¿cuánto llevo? ¿cuánto llevo? Bueno, yo voy a adelantarme un poco abusando acá de esto todo hemos visto. El tema de sostenibilidad, hablar cinco minutos de esto. El tema de sostenibilidad podemos hablar desde la oferta, o sea, desde la fuente de la energía eléctrica para intentar usar siempre recursos renovables, ¿cierto? Recursos renovables y también que son renovables los recursos renovables y fuentes no convencionales como la energía eólica, solar y este tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista podemos hablar de la sostenibilidad de la fuente, desde la oferta, pero también podemos hablar de sostenibilidad del consumo en el sentido de que deberíamos de usar mayoritariamente fuentes generadas, energía generada por fuentes renovables o no convencionales. Hay algunos países en el mundo que le dicen a uno de dónde es la energía que uno está consumiendo. Uno puede escoger de dónde viene la energía que uno consume y uno puede decir yo quiero que la energía que me manden a mi casa sea eólica, que venga de una fuente eólica, así me toque pagar más caro y la energía que le llevan a la casa de uno es eólica, no es hidráulica ni de carbón ni... Entonces, esas tendencias pues vienen en camino. También podemos trabajar la sostenibilidad de la demanda mejorando las eficiencias en el consumo y si vamos a actuar sobre la demanda deberíamos concentrarnos en los sectores más consumidores y que más emisiones producen como es el sector transporte. Con respecto a las fuentes pues este es un mapa de la energía potencial hidroeléctrica de Colombia. Colombia tiene pues yo diría que recursos pues no son inagotables pero sí son lo que necesitamos yo creo que por los próximos por toda la vida de este país tenemos suficientes recursos hidroeléctricos el potencial hidroenergético de Colombia se estima en el orden hay diferentes cifras nuevamente pero se estima en el orden de 60 mil megavatios. estos son pequeñas centrales hidroeléctricas registradas en la UME ustedes pueden ver la gran cantidad estas no están construidas estas están propuestas de diferentes capacidades este es la capacidad este es un mapa de vientos que se usa para evaluar el potencial eólico el potencial eólico en Colombia está altamente concentrado en la Guajira los grandes las grandes capacidades de energía eólica están allá antes de entrar acá la periodista me preguntaba que Antioquia que tendría que hacer sobre energía sobre fuentes no convencionales pues dedicarse a lo hidroeléctrico porque Antioquia no tiene ni potencial de energía solar ni potencial de energía eólica que sea muy interesante este es el mapa de digamos los mapas de brillo solar y de radiación es decir tiene que ser la radiación buena y tiene que durar se tienen que combinar las dos para que sea interesante desde el punto de vista solar y nuevamente están los grandes centros están acá en la Guajira el desarrollo del parque eólico que se va a hacer es acá cerquita a Cali pues ahí pegado a Cali en Jumbo de solar perdón de celsius de energía solar es acá pero tiene un mucho mayor potencial pues la la Guajira estas son las proyecciones de emisiones y factores de emisiones este hueco que se ve acá esta caída que se ve ustedes acá y por eso lo puse es la entrada de hidroetuango en Antioquia que entra con casi un poco más del 10% de la capacidad actual y tiene un impacto muy grande en el tema de emisiones de las fuentes de generación que esto todavía se hace caso bueno yo bueno una de las razones por las cuales no hay tantos desarrollos en fuentes no convencionales de energía es debido a su costo todavía son tecnologías muy costosas si se compara con la energía hidráulica estos son los costos nivelados en donde se compara las diferentes tecnologías y aquí está la hidroeléctrica grande es cierto es decir una lo que cuesta generar un kilovatio hora con energía eléctrica cuesta la mitad de lo que cuesta pues cuesta cinco veces menos de lo que cuesta generar eso con un eólico y cuesta bueno ahí están estaba buscando pero no está la solar la solar es todavía más costosa bueno yo voy a dejar acá iba a hablar un rato del sector transporte pero no tengo tiempo el sector transporte es el gran consumidor de energía eléctrica del país la movilidad sostenible tiene tres grandes pilares la movilidad en el transporte público es decir en el sistema de transporte público tiene que ser un sistema muy desarrollado y muy atractivo para que todos nos montemos en él el segundo pilar es la electromovilidad es decir movernos en fuentes no consumir que no emitan que no emitan gases de efecto invernadero y que no emitan ninguna contaminación como son los vehículos eléctricos cierto bueno realmente la situación del sector transporte es verdad realmente catastrófica pues en cuanto a la sostenibilidad y lo que se espera en el futuro si continuamos las tendencias actuales es todavía más preocupante deberían de darme más tiempo porque esto no pasa esto es lo que nos espera pues si seguimos esta tendencia bueno aquí hay pero yo quería mostrarles pues es un modelo insostenible el modelo de movilidad que tenemos actualmente bueno el otro pilar es el uso de vehículos no motorizados cierto la bicicleta caminar pero yo les iba a mostrar unas para terminar ya una gráfica estos son sistemas de bicicletas públicas ciclovías ciclorrutas es esto que me parece bien interesante cierto fíjate esto es una proyección y hay varias y todas coinciden una proyección de los vehículos hasta el 2050 pero fíjense ustedes tomemos este referente acá que es dentro de cinco años según estas predicciones en cinco años el 70% de todos los vehículos que circulan en el mundo van a ser eléctricos o híbridos eléctricos eso es un cambio monstruoso monstruoso en cinco años en el mundo y esta es otra gráfica similar que dice lo mismo cierto por otra empresa y son empresas muy juiciosas es decir los cambios que se nos vienen en el sector transporte son inmensos de cuenta del tema de sostenibilidad bueno yo dejo ahí muchas gracias muchas gracias profesor Ricardo bueno yo invito los invito a que nos sentemos aquí arriba van a subir las sillas para que hiciemos el panel tenemos 40 minutos el profesor en mí podrá intervenir en los próximos 40 minutos así que yo espero que establezcamos un diálogo de saberes más que una discusión o una exposición que efectivamente todos los que estamos aquí podamos aprender un poco más bueno y van a hablar entonces en el panel el doctor el doctor edickson pérez bedoya es doctor en ingeniería de la facultad de minas de la universidad nacional de colombia en el área de investigación fueron sistemas energéticos con una tesis laureada hizo también la maestría aquí en la universidad nacional en ciencias económicas y se especializó en la universidad autónoma en economía del sector público y es economista de la universidad de antioquia ha sido profesor universitario en pregrado y posgrado de la pontificia bolivariana de la universidad externado sede de bogotá de nuestra universidad la nacional de colombia de medellín y de la universidad de antioquia en general diría que los temas son la economía de la energía la política petrolera la modelación la economía política el pensamiento económico y en especial la energía en zonas no interconectadas que va a ser un buen complemento para lo que Ricardo hoy nos expuso en la actualidad trabaja en una línea específica en relación con energía el sector rural la pobreza y el deterioro ecológico articulado con grupos de investigación en Colombia y Europa igualmente ha publicado varios artículos y libros y yo diría que se destaca en el país como pensador y experto en el medio de muchos académicos yo creo que Edickson ha sido un profesor además funcionario público fue director del IPSE el Instituto Colombiano de Soluciones Energéticas y de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas y obviamente yo diría que trabaja en el tema de la energía asociado a las universidades y al desarrollo del país igualmente vamos a tener hoy como panelista al doctor Enrique Ángel Sanint es ingeniero civil y máster en aprovechamiento de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia hizo un máster en la Universidad de California en Ingeniería Ambiental ha trabajado como planificador ambiental director ambiental y director de planeación corporativa de interconexión eléctrica S.A. ha prestado asesorías a OLA de Banco Mundial PNUD y entidades ambientales en Colombia y Panamá y ha sido profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y de AFIT actualmente nuestro profesor Universidad Nacional de Colombia sus principales campos de trabajo es el direccionamiento estratégico y la aplicación de métodos cuantitativos a la gestión ambiental yo entonces los invito a que nos sentemos acá y le voy a dar la palabra inicialmente al profesor Edixon Pérez y luego al profesor Enrique Ángel enrique Ángel